Indiscutible. El mes de junio marcó una etapa muy importante para la vida de la hija menor de la infanta Cristina, Irene Urdangarín, debido a los momentos trascendentales que experimentó. El 5, cumplió 18 años y el fin de semana del 16 celebró, junto a toda su familia, su egreso del Instituto Ecolint, uno de los más prestigiosos de Ginebra. Sin embargo, el gran ausente fue el rey Felipe. La mala relación que existe entre la ex duquesa de Palma de Mallorca y su hermano es una noticia de público conocimiento. Desde hace muchos años, la infanta Cristina y el rey Felipe no se pueden ni ver por todos los inconvenientes que se dieron entre ellos. El caso Noos fue uno de los motivos por los cuales se distanciaron, además de otros. Cuando se conoció la verdad acerca del suceso que protagonizó Iñaki Urdangarín, los reyes de España decidieron echar a la infanta Cristina y a su marido del Palacio de Zarzuela, ya que no querían estar involucrados en ningún conflicto. Como consecuencia, la madre de Pablo Urdangarín no le perdonó nunca esto a su hermano y, hoy en día, quiso pagarle con la misma moneda. La infanta Cristina nunca le perdonó al rey Felipe que la hayan echado del palacio. Mientras que Irene Urdangarín estaba disfrutando de su egreso, la infanta Cristina quiso que viviera un momento inolvidable, por lo que decidió festejar su cumpleaños el mismo 16 de junio. A pesar de que la mayoría de la familia real viajó a Suiza para estar con la hija menor del ex duque de Mallorca, el rey Felipe no fue invitado. Durante ese fin de semana, el monarca tuvo que cumplir asuntos reales, pero, aún así, la infanta Cristina decidió que no formara parte, ya que no considera que sea parte de sus allegados. Por parte del rey Felipe, estaba recibiendo al rey Guillermo en España y la reina Leticia en Colombia para resolver las cuestiones sociales que están sucediendo en el país.